Y en otra información, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, declarará mañana ante la Corte de Apelaciones de Florencia, donde deberá explicar su estancia ilegal en Italia. Recordemos que fue detenido el domingo con una identidad falsa. Hoy comenzaron a conocerse más detalles del trabajo de inteligencia para llegar hasta su captura. Acompañado de un abogado, Tomás Yarrington deberá exponer los motivos por los cuales tenía una identidad falsa en Italia. Ahí podrá solicitar un arresto domiciliario mientras se define si será extraditado a Estados Unidos o México. Autoridades italianas iniciaron un proceso de investigación en contra del exgobernador de Tamaulipas para esclarecer los motivos y los posibles nexos que mantuvo durante su estancia en Italia. Documentaron que Yarrington permaneció por meses en la pequeña localidad de Paula, al sur de Italia, lugar en el que opera la mafia de la Drangueta, que es investigada desde el 2013 por sus nexos con los Zetas. En marzo pasado, la Agencia de Investigación Criminal detuvo en Tamaulipas a Giulio Perrone, miembro de primer nivel de dicha mafia. También se dio a conocer que el paradero del exgobernador se logró por el seguimiento que se le hizo hace dos meses a su esposa, quien viajó a Europa y tras visitar varios países, llegó a Italia.